Bienvenidos a un nuevo video, esta vez se trata de Call of Duty Black Ops 3 del nuevo mapa Revelation del modo zombie y en esta ocasión os vengo a enseñar a cómo recuperar la Pakapang a cómo mejorar nuestras armas en la Pakapang lo primero que debemos hacer es anular los motores de corrupción que uno se encuentra nada más, empezamos la partida justo enfrente de nosotros el otro en Berrug, el otro en Mujotedit y el último en Derry Sendraje el orden da igual, pero lo que debemos hacer es anular los cuatro motores de corrupción una vez hayamos hecho esto, debemos irnos a Naturdetotem que se encuentra en la zona que nos lleva todos los teletransportes una vez estemos en dicha zona, debemos subir a la planta de arriba donde se encuentra Titan y veremos un panel dicho panel van a estar las cuatro luces en verde y esto quiere decir que hemos activado o anulado todos los motores de corrupción lo que debemos hacer es quedarnos mirando enfrente de dicho panel hasta que nuestro querido amigo Lapoticon aparezca por enfrente y nos dé la opción de presionar el botón de acción sea cuadrado o X en Xbox y debemos apretar dicho botón una vez hayamos apretado dicho botón las torres atraparán al Apoticon y hará que el Apoticon nos retire los escombros de las escaleras una vez retirados los escombros de las escaleras deberemos de bajarlas y situarnos justo enfrente de él, de su boca y lo que hará es tragarnos hasta su interior una vez dentro de él, del Apoticon deberemos de subir hasta esta zona de aquí y romper sus tres lados ya sea del estómago o lo que demonios sea eso y una vez hayamos roto los tres lados nuestro querido amigo Lapoticon dejará caer la paca pan por el estómago o lo que sea eso justo debajo y nada simplemente esto ya vale una vez os recorráis el mapa os lo vais a hacer a fondo vais a tener la paca pan perfectamente en la ronda 3 o en la 4 porque os vais a saber los motores de corrupción donde están perfectamente que se puede hacer vamos sin ningún tipo de problema cada vez que completéis un motor de corrupción un ritual de estos os van a dar dinero también y nada más chavales espero que os haya servido este video guía y nos vemos en el próximo video